¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Haz algo! La muerte camina entre vosotros. Aquí, Ada. Mis ojos lo ven todo. Cambiando de posición. La carga ha alcanzado el punto de control. Tracotiradora. ¿Están hablando los adultos? ¿Están hablando? Me vengaré. ¡Llevo a la espada! ¡Llevo a la espada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Misterbia! ¡Están hablando los adultos! ¡Excelente! ¡Están hablando los adultos! ¡Shh! ¡Están hablando los adultos! ¡Asesinato dobles! Móveis. Moveos. ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡La muerte! ¡Vamos! ¡Va de la acera del dios dragón! ¡Vamos! La carga se acerca a su destino. Cuídate y os curaréis. Desde las sombras... ¡Abajo! Volvamos a intentarlo... Alerta, francotiradora. Están hablando los adultos. ¡El poder de la destrucción! Esto es mi voluntad Visor táctico activado Cambiando de posición Merece la pena luchar por nuestro mundo El auge del alma del guerrero Aún no he terminado Mirad esto Temblada ante nuestra puerta Están hablando los adultos Hey, he regresado Derrota No, no, no Gracias por ver el video.